Buenas tardes, directivos de la maestría en Ingeniería Eléctrica y del Doctorado en Ingeniería. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy ingresado del programa de Ingeniería Eléctrica y del programa de maestría en Ingeniería en el año 2009 y del Doctorado en Ingeniería en el año 2017. Durante mi instancia en la universidad participé en el grupo de investigación de planeamientos de sistemas eléctricos, tuve publicaciones en revistas como la IEEE, el CEVIER y en congresos de la IEEE y por ejemplo en Brasil en el Sograpo. Actualmente soy asesor de energía en la Comisión de Regulación de Energía y Gas y trabajo en temas relacionados con códigos de redes, autodineración y generación distribuida, servicios complementarios y despachos vinculantes. Cuando me hacen la pregunta que si la formación que tuve me sirve para el trabajo actual, mi respuesta es que sí, ya que una de las primeras tareas que tuve fue analizar el modelo de cálculo de energía firme de las plantas hidráulicas. Posteriormente ayudé en los modelos de solar y eólica. Y pues actualmente como lo mencioné, hago parte del equipo de código de redes y autogeneración y servicios complementarios, donde también la formación me ha dado la capacidad de análisis suficiente para poder asesorar a la Comisión de forma eficiente.